De Juan, de él, vea, el menor. ¿Lo va a estampar? Lo va a estampar. ¿Dónde lo va a estampar? ¿En la camisa? No. No, ¿entendónde? ¿Cómo? Obvio que en la camisa. Mira, mira, mira. Para ti, vea lo que está en la fila. Pues vamos a tapar la primera, ¿sí? A mí no lo ve. Sí, ya está. Ocabi. Proceso de estampado con Letizia, ¿a qué eliminado yo más? Pongámosle ahí, ¿qué hay? ¿Qué le han pintado en cara? Dilan cuidado. Mira que yo traje en un estampado. Pero venden menos o venden estampado así. Aquí hace como un folleto con los datos, ¿no, Ciro? De las pinturas y los marcos. ¿Cómo se llama? ¿Pinturas? Personalizadas. Sí, cinta textil. Porque es que me... Cinta textil. Venga, venga, venga. Uy, salió de diablo, ¿eh? Ese es el propio diablo de Silo, ¿eh? Bueno, entonces... ¡Ay, qué bonito! Este es el propio diablo, ¿no, David? El propio diablo. ¿La camiseta qué? Ay, mira. La camiseta. La camiseta. Natalia. Queremos verla en la camiseta. Queremos verla en la camiseta. ¿Dónde va al derecho? El diablo de Dilan. No, al derecho. No, al derecho. No, al derecho. Ahí está el derecho. Está al derecho. Sí. Pero no va a ser él. Ah, sí, sí. Está al derecho. Ah, ya, ya. Está al derecho. No, 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 no. ¿Viste bien? ¿Se ha pillado? Una china, ¿ya viste bien? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Ah, ¿por qué no se pasa la otra? Ah, para que no se toque la parte de la mesa. Sí. Ah, ¿cómo haces? A ver, Rinho, su trabajo. ¿Ya, su trabajo? Ese ya no vino apenas. Así es Dilan. Uy, ese Dilan. No, no. No, no se quiere retirar eso. No, no se le repara. No, no se le repara. No, no se le repara. No, 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 no. No, 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 no.